Bueno, pues el Distrito Cuarto lo hemos tenido muy bien atendido, cubriendo a sus candidatos. Era justo que viniera Angélica Olguín, quien representa a Morena, ahí en este Distrito Federal, que tiene por cabecera la ciudad de Guanajuato, que abarca Dolores Hidalgo. No, perdón, Dolores Hidalgo ya no. San Felipe, Ocampo y San Diego, Angélica. ¿Por qué me equivoqué? Porque lo incluía antes, ¿verdad? Sí, antes el Distrito Cuatro era Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo y una parte de Irapuato, pero ya cambiaron. Tú ya tienes una trayectoria importante en Morena. En estos días en que hay muchos partidos adquiriendo nuevos valores y gente yéndose de uno a otro, tú no. Tú eres una nativa de Morena, ¿no? Así es. Soy miembro fundadora y mi corazón es Morena. Me acuerdo, hace tres años estuviste aquí como candidata a diputada local. ¿Qué diferencias entre aquella campaña y esta, entre aquel Morena que empezaba en Guanajuato y el de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves eso? Bueno, definitivamente muy contenta porque hemos crecido. Bueno, pareciera que mediáticamente no nos vemos, pero en territorio hemos crecido mucho. Mediáticamente se ve muchísimo, más que antes, claro. Bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, antes estábamos con muy pocas manos, había poca estructura y después de las campañas de 2015 nos dedicamos a ir creciendo el partido, a hacer estructura la que se necesita para poder... Pese a eso, 2015 no les fue tan mal como estaban las cosas. ¿Tú, en qué lugar quedaste de aquella contienda? ¿Cómo te fue en voto? No me acuerdo qué lugar era, pero sacamos el 3%. El 3% de la voto. Hubo un diputado plurinominal por eso, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, ya triste historia. Sí, ya pasamos ese capítulo. Pero hoy de entrada, a nivel estatal, Morena aparece entre 15 y 20% en la intención de voto hoy como partido político antes de candidatos. ¿Cómo está tu distrito? Es un distrito muy amplio. En territorio. En territorio. San Felipe es el municipio más grande, es enorme. Sí, exactamente, es muy grande, es un distrito rural, más de la mitad es rural, aunque tengamos ahí a la capital del estado. Es una ciudad pequeñita, con 100 mil habitantes, no es León, no es Irapuerto, ¿no? Sí, exactamente, es un distrito donde hay mucha gente que migra por falta de oportunidades, sin embargo, en los recorreros que hemos estado haciendo, y no solo como candidata, ahorita ya voy como candidata, podemos ver que la gente tiene mucho cansancio, hay mucho enojo, hay mucho enojo. Porque aquí tuve a Juan Carlos Romero y le preguntaba lo mismo, le decía yo, va a haber 25, 27 años de panismo en Guanajuato, y vas al distrito y te encuentras con que debe haber carencias importantes, ¿no te hace eso pensar un poco en una autocrítica? No lo convencía mucho de la autocrítica, pero tú cómo ves, después de un cuarto de siglo que el pan gobierna, de que aplica programas sociales, bueno, este candidato que tiene ahora gobernador creció, por eso y antes Miguel Márquez también, y en esta zona se siente, ¿eso se siente que había inversión del estado para rescatar a la gente de la pobreza? No, la gente se siente olvidada, la gente está muy enojada, y precisamente en las calles es lo que nos dicen, o tratamos de hacer esa diferencia, más de lo mismo, recordar con el panismo, y que además mi contrincante ha estado en varios puestos públicos. Con el mejor presupuesto de Guanajuato, seis años, nada más. Exactamente, y la misma gente te lo dice, él nunca ha regresado más que a pedir votos, no vemos el apoyo o no hemos mejorado en estos tiempos, al contrario, estamos cada vez peor, eso nos dice la gente. ¿Y hay más enojo con el PRI o también en Guanajuato hay enojo con el PAN en tu distrito? Hay enojo en general, el discurso de la gente es todos son iguales, todos son iguales, no importa que sea PAN o PRI, que sí ahorita en el distrito es PRIista, no hay... Hay un partido, el verde gobierna San Francisco. El verde nada más, pero no gobierna el PAN actualmente, entonces hay enojo, hay enojo con el PRI, hay enojo con el PAN, porque la gente sabe que el gobernador es del PAN, y que no han visto realmente un apoyo donde uno vea que sí tiene más oportunidades, actualmente los jóvenes o se van al otro lado o se pierden en las calles. ¿Ha crecido la inseguridad? Ha crecido bastante. ¿También en la zona rural? En la zona rural también, digo, hay zonas mucho más tranquilas, pero en todos lados se ve que hay muchas carencias. Te lo digo tal cual dice la gente, estamos olvidados. Parece que todo el presupuesto va a la capital, a eventos de turismo, a eventos de cultura que se deben de hacer, por supuesto, pero no debemos dejar a un lado el desarrollo social. ¿Y qué les contestas cuando te dicen que tú también eres igual a los demás? Pues que se den cuenta que realmente no somos más de lo mismo. Hacemos un contraste con el tipo de campaña que estamos haciendo. Nosotros no estamos gastando millones de pesos en productos utilitarios o no me acuerdo cómo le llaman a todas estas cosas. ¿Hacemos hablado muchas cosas? ¿Ángel Zamora y Juan Carlos Romero? Nos encontramos nada más con Juan Carlos Romero y sí había por ahí gorras, playeras, bolsitas, pulseritas. Qué anticuados para hacer política, ¿no? Así como hace 40 años. Pues sí, porque además la misma gente ya sabe que esos regalos son de nuestros propios impuestos, ¿no? E incluso también dicen, oye, nos están regalando una playera que a la primera lavada ya la usamos de trapo, ¿no? O sea, es una burla. Y la gente puede contrastar. La gente puede ver que nosotros no andamos con todas estas cosas, que vamos casa por casa y que vamos hablando de frente. Entonces, desde ahí le decimos, bueno, chequen, ¿cómo venimos a hacer campaña nosotros? Luego no falta, ¿verdad? El que te pide y usted, ¿qué me va a dar? Pero también se hace ahí el trabajo de concientización. ¿Cuánto has recorrido estos cuatro municipios? ¿Cómo te sientes? ¿Llevas, qué, tres semanas? Ajá. Pues... Es una campaña corta. Pues sí, bueno, 120 días nada más. ¿Vas a alcanzar a darle una vuelta al distrito, los lugares más relevantes en población? El plan es estar prácticamente en todas las secciones electorales del distrito. Son 210 secciones electorales. Estamos haciendo recorridos. ¿Los por día? ¿Los por día te tocan? Estamos haciendo de dos a tres. Sobre todo en la zona rural, procuramos hacer tres o, si podemos, hasta cuatro. ¿Qué te dicen de López Obrador? ¿Te preguntan por él? Todos lo conocen. No, bueno, todo el mundo habla de él. Mida habla de él. Anaya habla de él. Margarita habla de él. Así es. Todo el mundo conoce a Andrés Manuel y nos da mucho gusto porque, a diferencia de 2015, toda la gente te dice, vamos a darle la oportunidad. Si no te dicen totalmente seguros, yo voy a votar por Andrés Manuel, te dicen, vamos a darle el beneficio de la duda. Ya estamos cansados de lo mismo. De verdad, es sorprendente. Yo espero que toda la gente salga a votar porque luego también se queda en intención. Llega el día de las votaciones y al rato voy. Entonces, también estamos invitando a la gente que salgan a votar. La participación ciudadana es importantísima. El fraude electoral también tiene un límite, ¿no? Pero no podemos hacerlo nada más nosotros. Tienen que participar todas las personas. Y eso es también lo que estamos nosotros incentivando. Cuando te preguntan qué te comprometes, ¿qué hacer por esa zona? ¿Qué se podría desde el Congreso? ¿Se podría impactar poquito algo? El tema de la migración, el tema del avigiato, la falta de agua potable en muchas comunidades. Sí, también. Pues mira, se puede hacer mucho y sobre todo Andrés Manuel lo tiene muy claro y nosotros también tenemos un proyecto alternativo de nación. Y hay muchas cosas que se pueden atacar. Pero lo primero es acabar con la corrupción e implementar la austeridad republicana. Porque hay millones, hay millones de pesos, millones, millones y miles y miles de millones, pero se van destinados solamente o la mayoría a los sueldos y salarios de la clase política. Los privilegios que tienen. O los negocios. O los negocios también, ¿verdad? Los intereses particulares también. Nosotros tenemos claro que si reducimos, si metemos una ley para la reducción de sueldos y salarios a la clase política, podemos contar con un colchón bastante amplio y destinarlo al rescate de los jóvenes. El combate a la corrupción. Si eres diputada federal, ¿se podría avanzar en serio? Porque hacen sistemas, hacen contralorías, hacen secretarías de no sé qué. Y las cosas siguen igual o peor, peor más bien diría yo. Sí, actualmente las instancias yo digo que es una simulación, ¿no? Porque está ahí el INAI, pero no hay autonomía. Sí, el mismo gobierno se audita a sí mismo. Entonces, no ha habido realmente resultados favorables para acabar a la corrupción. Es como un... ¿Te encuentras ejemplos de corrupción en las zonas reales? Los alcaldes, el gobierno del estado, te han dicho algo. Aquí dijeron que iba a haber un puente y nunca lo hicieron. ¿Alguna cosa por el estilo? Sí, sí. Nos han comentado, por ejemplo, de placitas que llegaron a querer hacer en las comunidades, ¿no? Hacer una placita y la reportaron incluso en sus informes de gobierno, pero la placita nunca ha estado, ¿no? O sea, como que es imaginaria. O sea, sí nos han comentado, sí nos han comentado. ¿Cómo están las escuelas del distrito, las rurales, por ejemplo? Están en pésimas condiciones. Por ejemplo, en Peregrina, que es una comunidad... ¿Levanta un censo? Muy pequeño. Sí, estamos en ello, estamos levantando todo también el sentir de la gente y las necesidades que hacen falta. Te comentaba que en Peregrina, que es un pueblo minero muy pequeñito, en agosto de 2017 ya no abrieron la primaria, porque iban dos o tres niños a la escuela. La escuela se está cayendo, el techo se está cayendo. Y quisieron hacer creer a las personas que cerraban la escuela, que porque ellos se lo llevaban a Guanajuato, a los niños. ¿Quién, nos decían ellos, quién va a meter a sus hijos a una escuela donde está en estas condiciones, no? Entonces, están olvidadas, no hay realmente apoyo. ¿Y han dejado de ir a la escuela los niños del lugar? Tienen que caminar dos horas los niños. La Secretaría de Educación y el INIFEC brillan por su ausencia. Pues sí. ¿Por qué no, aprovechando que también estás en campaña, vas y metes un escrito, a ver si pasa algo de una vez, no? No, esperarte el primero de julio. Sí, claro que sí. Digo, queremos hacer muchas cosas, ¿no? Queremos ayudarle a la gente, pero sin duda, bueno, para acabar de tajo realmente se tiene que llegar, ¿no? La explotación minera en la zona, en Guanajuato, que tú la conoces bien porque has estado aquí acompañándonos en otras denuncias, con estas empresas canadienses, ¿cómo está la situación? Pues... El daño ambiental, por ejemplo. Pues hay zonas donde hay mucho daño ambiental, hay zonas, por ejemplo, en el Cubo, que la gente está muy inconforme, ahí sigue esa inconformidad que se hizo la denuncia meses atrás. La gente sabe que con las multas que le ponen a las empresas mineras, pues a ellos no les beneficia ni quita la contaminación. Entonces hay mucho por hacer, estamos trabajando con el sector minero. ¿No han solucionado ese problema? No lo han solucionado. ¿Ni les llevan agua de pipas o otra cosa? Creo que un tiempo el presidente municipal, después de las notas, mandó pipas, pero creo que ya no lo sigue haciendo. Hay que hacer otra nota. Y además era como para echar agüita y que no se levantara el polvo. Te mando a saludar Cristóbal Careca Olvera. Ah, compañero, saludos. Y bueno, también queremos recuperar lo que es de nosotros, ¿no? Las minas, por ejemplo, que se entregaron completamente extranjeros. Los compañeros mineros, la gente que se dedica a la minería, a raíz de eso, pues tiene, ya no tiene oportunidades. Si tenían así, pues ya los sueldos son muy bajos. Es más Guanajuato, ¿verdad? Sí. En el norte no hay minas tanto. Sí hay, pero no es como en Guanajuato. El fuerte está en Guanajuato. Entonces, te digo, queremos recuperar las minas, queremos recuperar, devolverle a la gente lo que nos pertenecía. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades. Estamos con aires de esperanza. Hay enojo, pero la gente está dispuesta a darnos la oportunidad. ¿La estrategia para cuidar los votos, la estructura? ¿Estás preparando también eso? Estamos también trabajando en ello porque... Digo, me dices que tienes tres años casi, casi haciendo eso. Tenemos tres años haciendo eso. Aún así, la gente está todavía en esto de participo, no participo. Tres años son pocos para meter la participación ciudadana realmente como quisiéramos. Es un trabajo que se tiene que hacer por muchos más años. Incluso si llegamos a ganar, tenemos que seguir trabajando en hacer ciudadanía. Que todos estemos al pendiente, que todos participemos. Convertir a Morena en un verdadero partido porque no deja todavía de ser una especie de movimiento. Así lo vemos. Sí, así es. Pues es importantísimo. Sobre todo nosotros que somos miembros fundadores, tenemos claro que aunque tuvimos que convertirse en partido para... Morena es una herramienta para llegar al gobierno y empezar la cuarta transformación. Por eso nos convertimos en partido, pero nunca, nunca podemos olvidar que somos un movimiento. Es la parte más importante. Te pregunto finalmente, ¿cómo ven a Sheffield como candidato? ¿Cómo ven a llevar a un panista o ex panista como candidato a gobernador? Pues mira... ¿Sé que vas a contestar políticamente correcto o no? Mira, Morena es un partido diverso. Caben todos los que tengan la buena intención de ayudar y mejorar. Que realmente quieran mejorar a nuestro país, transformarlo. Todos son bienvenidos. Y por supuesto que vamos a estar vigilando que cumplan, ¿verdad? Con nuestros tres principios que es no mentir, no robar y no traicionar. Hay gente en las calles que está muy de acuerdo. Habrá uno que otro que todavía no, como que no le agrada la idea. Pero a final de cuentas, pues nosotros sabemos aquí el pan es fuerte. Y por primera vez vemos que el pan, la derecha, se está destrozando. Y la izquierda va creciendo, creciendo. Nosotros vamos creciendo y vamos para arriba. Es una coyuntura, digamos. Exactamente. Pero sí, pónganlo en la báscula también. Claro que sí, vamos a estarlo vigilando. Muy bien. Angie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay que invitarte otra vez. Ya avanzadas las campañas para que me digas cómo van las cosas. ¿Qué impresiones te han cambiado, se han modificado o se han afianzado después de tu recorrido por el distrito? Claro que sí. Nosotros encantados de que nos abran este espacio, Arnoldo. Bueno, suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a una pausa.